Si quieres encontrar regalos con sentido y saludables perfectos para esta Navidad, De La Natura es el lugar ideal. Podrás encontrar hermosos packs de regalos con superalimentos, líneas gourmet saludables, sin azúcar, sin gluten y todos los ingredientes para tus recetas. Además regalos de cosmética natural y orgánica que harán sentir muy especiales a tus seres queridos. De La Natura, bienestar integral.